Distrilicores Ruta 13, Domicilios 317-753-6814, 853-1588 Y damos gracias a EPM y Hidroituango por este aporte tan grande que nos dan para el municipio de Olalla porque por primera vez en 10 años Olalla sale beneficiado del alumbrado navideño y esto es algo que nos ayuda a nosotros en estos momentos de crisis que hemos tenido presupuestales a nivel de nación, a nivel de los municipios, a nivel de las comunidades después de la pandemia, pospandemia, para poder invertir esos recursos que teníamos para el alumbrado navideño en otros proyectos estratégicos que tenemos para nuestros municipios.